¿Por qué no encontramos un trabajo fijo o bien remunerado que pueda satisfacer nuestras necesidades en el hogar? Y en otras ocasiones, en mi caso, lo heredé, me enamoré y también lo hice por necesidad. Definitivamente si no hubieran redes sociales no hubiéramos podido hacer esto. Gracias por ver el video.